Estamos hablando de poder imprimir en 3D, la impresión en 3D de corazones que tienen algún tipo de cardiopatía congénita y que les permite a los distintos cirujanos, a los equipos de los cirujanos, antes de llegar a la mesa de la intervención, poder analizar previamente qué tipo de intervención van a llevar a cabo. Y eso tiene varios elementos que nosotros queremos destacar. El primero, la seguridad y la confianza que tiene el profesional a la hora de proceder a esa intervención. En segundo lugar, la información que recibe la familia, detallada de cuál va a ser el tratamiento, el tipo de intervención que van a tener sus familiares, sus niños, en este caso. Y en tercer lugar, también nos permite seguir mejorando, mejorando en el tiempo, como bien me decían los distintos profesionales, en el tiempo de la duración de la intervención y también en la capacidad de éxito de esa intervención. Han sido ya 23 niños los que de distintos hospitales han podido tener esa intervención previo al estudio en esa impresión 3D. ¡Gracias!